Siete minutos. Vamos a Eva. Sí, Eva, pero con B larga. Estación de buses de Asunción. A Eva. Sí, a Eva. Eva. Así es. Estación de buses de Asunción. Vamos a ver cómo está este tema de la lluvia, ¿verdad? Que mucha gente empezó a enviar fotografías y videos de cómo el piso en este lugar estaba lleno de agua en todas las lluvias. Evidentemente un problema que se está dando. A ver cómo está ahora. Nata, volvemos con vos. Sí, muchas gracias, Chiche. Y bueno, tanto la Eva, que es la parte nueva, la estación de buses de Asunción, ya con la remodelación que se hizo, pasó a llamarse así. Pero nosotros ahora estamos en la parte de lo que era la TOA, Terminal de Únibos de Asunción. Y bueno, nosotros estamos en la planta baja. Hay un subsuelo, hay un primer piso. Y fíjense cómo gotea lo que es la planta baja. Quiere decir que en el primer piso gotea también y filtra lo que es esta parte del techo. Y termina cayendo aquí en la planta baja que en cierta manera también inundó esta zona de la estación de buses de Asunción. Y en este momento estaban trabajando a full los muchachos ya de la terminal para poder secar todo el piso y dejar en óptimas condiciones. Pero pasamos ya a la parte de la nueva infraestructura que tuvo un colapso en su cañería. ¿Por qué? Porque se taponó con basura, Chiche y compañeros. Y eso hizo que reviente prácticamente el piso, salte el azulejo y termine inundando lo que es esta nueva parte justamente de la infraestructura. A esta hora por lo menos ya está sequito. Está aquí el abogado Jorge Soler, quien es el director también de la estación de buses. Director, estamos en vivo para la mañana de cada día. Antes que nada, buenos días. Coméntenos, un incidente que no se esperaba, reventó por parte de la cañería y eso inundó esta zona. Sí, muy buenos días para todos. Así mismo, la cañería estaba inundada por la lluvia de ese día de la noche, más un poco de la basura. Eso colapsó y repercutió por la parte de abajo, donde salió el agua por la parte adentro ya de la estación de buses. ¿Esto finalmente ya se pudo destaponar, ya se limpió y se va a ver la forma en la que no vuelva a correr? El primer paso de la salida al agua dentro de la estación de buses ya está parada. Ahora estamos esperando los informes técnicos para ver el segundo paso a dar, ¿verdad? Para que la ciudadanía y nosotros mismos estemos todos tranquilos en la situación de la estación de buses. Director, ¿por qué? Esto sería una parte de una casilla ya de los comercios que van a ser a futuro. ¿Por qué se da ahí, digamos, por dentro esta cañería? ¿Pasa el conducto por acá abajo? Aparentemente sí, está en la cañería, por eso estamos esperando a los técnicos para que den el informe pertinente al caso y subsanar de una buena vez. Entonces, por suerte, vamos a decir, dentro de todo, todavía no se muevan los permisionarios aquí para guardar su mercadería, ¿verdad? ¿Para cuándo se tiene previsto la mudanza? Una vez que estén todos los blindes, está en licitación, está avanzado el tema. Yo creo que en estos meses ya estaremos con los blindes. ¿Con los blindes? Blindes nada más. ¿Se va a tener una puerta ahí en la entrada? Así mismo, así mismo. Bueno, y ahora con respecto a la parte antigua también, ¿hay que verificar, director, porque ya no es la primera vez? Encontramos también, anoche yo estuve apoyando en todo lo que sea posible, encontramos boteras, eso también voy a estar direccionando para que se haga una verificación y un informe detallado de la situación, para subsanar para próximas lluvias o tormentas que haya en la jurisdicción. ¿Usted ha subido hace poco nomás, ¿verdad? Quincena de mayo. Quincena de mayo. Bueno, mucho trabajo todavía para evitar que esto ocurra. Así mismo, así mismo, estamos comenzando y la predisposición de siempre para ayudar y estar en buena forma con todos los ciudadanos y los permisionarios, todos los que están dentro de la estación de buses. ¿El servicio no se vio afectado en nada? En nada, absolutamente en nada, absolutamente en nada. Gracias, director. A las órdenes, un saludo. Bueno, ahí está lo que dice entonces el director de la estación de buses y bueno, ya está culminando prácticamente el trabajo de recolección del agua, como podrán observar, improvisando todas las herramientas que se pueda, ¿verdad? Para poder dejar ya en últimas condiciones, por lo menos, este sector, que fue uno de los más afectados. Nata, impresionante el estado del techo, ¿eh? Obviamente va a filtrar todo lo que hay en cuanto a agua y es para ese el pasado y el futuro en esta división que tenemos en lo que es la estación de buses de Asunción, porque tenemos esa diferencia enorme de lo que es la nueva estructura con la antigua estructura. Sí, totalmente, una diferencia enorme, pero uno dice, ¿cómo es posible que ocurra eso en una parte ya de una nueva estructura donde se tuvo que haber previsto ya todo eso? Es lo que llama la atención, ¿verdad? Porque ingenieros, arquitectos, todos prácticamente trabajan para este proyecto que a simple vista se ve hermoso, pero ¿cómo puede ser que con una lluvia grande termine reventando el piso? Porque fíjate ahí los azulejos, ¿cómo se levantaron? Sí, ya levantaron. Se levantó por completo el piso, esto reventó y yo me imagino que después de esto nadie va a querer alquilar este puesto en específico. Imagínate, sí, ya estaba con las mercaderías de algunos de los permisionarios, no, iba a dimensionar lo que iba a ser la pérdida. Cañerías, bien, gracias, ¿eh? Ahí debajo de esos pisos. Impresionante cómo estaba filtrando y pisos nuevos, ese porcelanato completamente ya destruido a poco tiempo haberse inaugurado. Bueno, ojalá que se pueda mejorar todo en la situación de la estación de buses de Asunción y que puedan remodelar también todo el predio, no solamente dejar así entre mitad y mitad, ¿verdad? Así como lo están haciendo con el aeropuerto. Así que gracias, Nata, te agradecemos un montón. Gracias, Nata. Un abrazo, hasta luego.